Vamos a seguir amigos porque este gobierno que intoxica, que solo lanza bulos, que lanza mentiras, ahora dice que limpia los ríos que no hubiera solucionado la famosa riada, la famosa ola. Mira lo que dice la noticia, dice la burda manipulación del gobierno de Sánchez sobre la limpieza de los ríos. Dice, en lugar de corregir posibles fallos, el gobierno se ha lanzado a las redes para hacer lo que mejor se le da, tomar por tontos a los ciudadanos y poner en marcha un subservicio de propaganda para base de mezclar medias mentiras con medias verdades e intentar manipular y desacreditar los medios de comunicación que hablan con expertos. Y es que es verdad. Ahora dirán que limpiar los ríos no hubiera salvagarreada, que si hubiera habido presas, presillas o diques de contención, no hubiera pasado nada. Y luego a mí lo que me hace gracia ya de todo es, ¿se acuerda usted? Que salía en todos los medios progres, que España lideraba la destrucción de pantanos como un gran éxito de los ecologetas. Y ¿se acuerda usted? Cuando sacamos ese tema aquí, alertamos de esas acciones que estaban perjudicando directamente a todos los españoles, ahí empezaron a decir que todo era un bulo, cuando ellos presumían precisamente de destruir pantanos. Pero sí, es verdad. Es verdad que pantanos inmensos, inmensamente grandes, no se han destruido. Se han destruido presas, embalses y esto que se llaman los azudes. Pero es que hasta el tema de estos diques y azudes tienen su sentido, don Jesús. ¿Qué es lo que hace un azul? El azul lo inventaron los árabes. Y lo que hace es que contiene el agua y luego en los laterales le colocan acequias para derivar ese agua, para que el cauce del río no lleve todo el agua que puede llevar la fuerza, por ejemplo, el agua que sale de la fuerza de una tormenta. Entonces se deriva por las acequias, por las conducciones, etcétera. Si usted se carga los azudes, y se han cargado un montón, doscientos y pico, entre azudes, presas, embalses y diques. Si usted se carga todo eso, el agua efectivamente, claro que va para abajo. Pero es que aquí hay otra cosa grave que tampoco se ha dicho, pero esto lo reconoció en Televisión Española la semana pasada el alcalde de Algemesí en una entrevista que le hicieron. Que es que dijo que, bueno, es que resulta que desembalzaron el agua de las presas, en concreto se refería a la presa de Forata, y que nadie les avisó. Porque evidentemente si usted desembalza, y tienes que hacerlo, evidentemente si la presa va a desbordarse o se va a romper, no tienes más remedio que desembalzar. Pero lo que sí hay que hacer es avisar a los alcaldes y a la población. ¿Y qué pasa? Que no se avisó ni a los alcaldes ni a la población de que se estaban desembalzando no solo una, sino tres presas de la zona. Una que es la de Forata, otra que es la de Buseo y otra que es la de Loriguilla. Esto ha informado el diario Levante. Está escrito que no es un periódico que se invente las cosas. Pero está reconocido. Estaba saliendo agua de tres presas. O sea, crearon una ola como un tsunami. Ah, claro. Tuvieron que desembalzar. Había que desembalzar, sí, porque si no se rompe la presa. Eso es lógico. Lo que pasó en Tous. Pero podían haber avisado. Claro, pero tienes que avisar. Y lo que decía el alcalde de Algemesí, que lo dijo en una entrevista, que le hicieron una entrevista en Española, es que dijo, oiga, que estaba esperando porque nos dijeron que nos iban a llamar y nadie nos avisó de que se estaba produciendo el desembalse. Claro, si no avisas, tienes que hacer un desembalse, que evidentemente lo que vas a hacer es meter mucha más agua en un caudal que ya va repleto. Lo que tienes que hacer, evidentemente, es avisar. ¿Para qué? Para que cada alcalde a su población le diga que tiene que desalojar. Por lo menos salvan las vidas. No hubiera salvado los locales, los inmuebles, en fin, y toda esta barbaridad de porquería que arrastraron los ríos y el barranco del pollo, y que por eso tiene que estar limpio. Eso no lo hubiera evitado, evidentemente, pero sí se hubieran salvado muchas vidas. Y eso no se hizo. Eso no se hizo. Y estaba comentado el alcalde de Algemesí en Televisión Española, el diario Levante, diciendo que efectivamente se desembalso, no solamente la de Forata, sino la de Buseo y la de Loriguilla. Y el diario Levante no se inventan las cosas. ¿Y de quién depende eso? No, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. ¿Y de quién depende la Confederación Hidrográfica del Júcar? De la señora Rivera, nuevamente.